hola que tal gracias por estar ahí esto es mundo maldini ya sabéis que todas las semanas tendremos siempre 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 al menos un partido de fútbol histórico siempre todas las semanas aquí en mundo maldini como ha sido la semana del flamengo hemos estado aquí por ejemplo ya viendo y escuchando a felipe luis desde el río de janeiro analizándonos el flamengo hemos visto ya ese vídeo en el que os hablo del para mí los 10 las 10 leyendas del flamengo vamos a ver un partido absolutamente histórico siendo amistoso es un partido inolvidable para la historia del fútbol brasileño porque es el día que pelé juego con el flamengo vamos allá bueno vamos para allá vamos a ver ese partido ya os preguntaréis que cómo puede jugar un partido pelé con el flamengo pelé lógicamente toda su carrera en el santos en brasil luego fue eeuu y todos los equipos de la época realmente de los años 70 años 60 últimos 50 siempre habían deseado que pelé jugara con ellos y eso sólo lo pudo conseguir el flamengo además lógicamente el santos y por qué lo consiguió el flamengo porque se organizó un partido en abril de 1979 para recaudar fondos para las víctimas de las lluvias torrenciales que había habido en esa época en el estado de minas gerais que es el estado del atlético mineiro jugaron flamengo y atlético mineiro en maracaná vamos a ver el partido un buen resumen de todo el partido completo y de verdad que es una de las grandes joyas de mi biblioteca es este partido completo francamente para que os voy a engañar y y había 140 mil personas aquí tenemos a pelé vamos a escuchar un poquito a pelé primero venga apareciendo para esta grande torcida aquí en maracaná y y me recuerda que pelé va a intentar ayudar al flamengo a mantener su invencibilidad de 37 juegos enfrentando a grande equipe de un atlético mineiro ahí entrada en campo y el pelé conversando con todos puxando a pelé de que el capitán de flamengo esta noche aquí en maracaná y yo no tengo estoy emocionado que realmente no tengo palabras para agradecer que sólo el fútbol podría dar tanto tanta ayuda a aquellos que están necesitados ahí en minas muy obrigado a todos colaborar con esta fiesta para recaudar dinero para minas gerais para ese estado había habido bastantes muertos 246 muertos en aquella época en esas lluvias torrenciales y aquí tenemos a pelé con el número 10 primero que hay que comentar 5 le dio la camiseta del número 10 su camiseta del número 10 de flamengo a pelé y 5 salió con el número 9 y pelé salió como hemos visto con el número 10 el partido es amistoso el partido lógicamente es igual ritmo al que se juega pelé ya estaba retirado se había retirado un año antes y volvió para jugar este partido este número 7 es tita del que os hablé en ese vídeo analizando las estrellas de la historia del flamengo vamos a ver a junior ahí le tenéis con él en el mediocampo de flamengo flamengo juega con cantarelli toniño rondinelli y junior andrade carpeggiani pelé manguito tita 5 de julio césar ese es el 11 que dirigía claudio cautiño y se iba a adelantar por cierto curiosamente el atlético mineiro que tenía torino cerezo tenía pues a jugadores importantes como paulo isidoro serginho y ahí está el gol que marca marcelo para el atlético mineiro lógicamente este partido entra dentro de los anales de la historia del fútbol de brasil por todo lo que significó 140 mil personas abarrotando maracaná para un partido amistoso es un partido histórico ya digo que este partido completo es una auténtica joya aunque se juega el ritmo al que se juega pero sobre todo por ver a pelé por única vez en toda su carrera jugando con la camiseta de flamengo con otra camiseta en brasil que no fuera ni la selección y el santos ahí está juniors con ese número 5 juniors jugaba prácticamente en cualquier posición del mediocampo y llegaba permanentemente al ataque esa pared vais a ver a 5 con el número 9 rematar fuera y por cierto 5 el gran ídolo de la historia flamengo que insisto se quedó con la camiseta número 9 para que pelé pudiera jugar con el 10 esto me recuerda un poquito un partido vivió en pisa entre pisa y nópolis cuando maradona le dejó el 10 a gianfranco zola en aquel partido eso mismo hizo cico en este partido con pelé este rondinelli manguito que era un medio centro pelea y lo tenemos con el número 10 junior toniño que también jugó el mundial 82 y en la derecha este es cita que luego jugar muy joven en aquella época todavía tita ahí está con el número 7 y el penalti sobre tita y este es otro momento histórico todo maracaná pidiendo que tiene el penalti pelé todo brasil pidiendo que tiene el penalti pelé pero el penal tiene lo va a tirar cico pelé digamos que le deja tirar el penalti a cico en este partido así que pelé no marcaría nunca un gol con con flamengo nunca marcaría un gol con un equipo en brasil que no fuera el santos vamos a escucharlo y el palco es medito cerca de los jugadores vale la pena gente rever o lance con mucha calma cabeza fría está ahí el titan en la descida realmente entró con todo el cuarto zagueiro a pierna pasó a frente de un jugador cubriendo a visión de que es difícil una definición mayor es exactamente eso que es difícil una definición La impresión que yo tengo es que el Tito no fue atingido Usted observó que fue un choque El Luisinho furó cuando intentó de pico tirar la bola De su área y tal vez hasta del campo Y no acertó el Tito El chute que intentó dar la bola Fue en un encuentro el choque que derrubó la punta derecha del Flamengo El Zico pasó la mano en la cintura del Pelé Y pedió para él, casi que encarecidamente, para que él cobrase el pérate Pelé dijo, no, abro a usted, no quiso cobrar El torcedor del Flamengo pedió a Pelé El Zico pedió a Pelé Y el Pelé dijo para el Zico, bate a usted Está ahí el Zico Que es un extraordinario cobrador de pénalty Puede empatar para el Flamengo Lá va a él, pie derecho ¡Es el Flamengo de Maracaná! Zico cobró Ahí está el histórico abrazo Si no entendéis bien el portugués Lo han contado perfectamente los comentaristas Ha dicho que todo el estadio quería que lo tirara el penalti Pelé Que Zico quería que lo tirara Pelé Que Zico se acercó a Pelé a pedirle que tirara el penalti Y que Pelé le dijo, no, tíralo tú el penalti Así que Zico tiró ese penalti Y marcó ese gol del empate Estamos ya en imágenes de la segunda parte En la segunda parte el partido va a acabar con una tremenda goleada en favor de Flamengo Ya no está jugando Pelé El partido ya pierde, lógicamente, el hecho de que no esté Pelé Pero en cualquier caso Ahí está el 2-1 que marca Zico En cualquier caso el partido va a dejar goles Y vamos a terminar de ver el resumen amplio, por supuesto Ahí está el 2-1 para Zico Zico marcaría hat-trick en este histórico partido Fíjate, aquí jugadores para la historia de Flamengo Como hemos visto a Zico, hemos visto a Junior ahí también Estamos el 6 de abril de 1979 El día que jugó Pelé con el Flamengo Ha tocado Junior Este es Paulo César Carpegiani Que luego fue técnico de Brasil, por supuesto Junior otra vez Aquí le estáis viendo jugando en el medio campo de pivote En el Mundial 82 jugaría como lateral izquierdo Acordaos Ahí está Carpegiani, el pase atrás Y el disparo fuera ha sido de De Paulo César Otave Junior Fijaos la posición Toca Zico, Carpegiani Que era otro centrocampista muy importante en la época Recorte de Zico Luisinho, el balón que se marcha a córner Bueno, aprovecho para que me digáis ¿Qué partidos históricos queréis ver? ¿Os gustan estos partidos históricos? Estos vídeos históricos cada semana Siempre, como mínimo, un vídeo histórico en Mundo Maldini Vamos a alcanzar los 300.000 suscriptores Antes de Navidad Más o menos calculo yo Así que mil gracias a todos, de verdad Hay que preparar la fiesta del medio millón Por lo menos Del millón ya veremos Pero del medio millón desde luego hay que ir preparándola ya prontito Que en condiciones normales será el año que viene Estoy disfrutando mucho haciendo vídeos para YouTube De verdad lo digo Ahí ha tocado Zico Y el gol magnífico De Luisinho Que marca el 3-1 Me pregunta mucha gente en los comentarios Lógicamente aparte de mis ocupaciones Llamemos principales Que son Movistar Plus Y la cadena COPE Disfruto muchísimo haciendo estos vídeos para YouTube Ya no solo estos, sino los vídeos que hago analizando partidos Los de actualidad Absolutamente todo Absolutamente todo Me lo estoy pasando francamente bien Y os agradezco muchísimo todo el cariño que veo que ponéis en los comentarios De verdad Créedme que Aunque no lo penséis Es mucho más importante de lo que queréis vuestros comentarios Por lo menos para mí Seguimos con este partido Este es Junior Y este es Claudio Adao Que marca el cuarto Y todavía se completará la fiesta con otro gol más de Zico Del gran Artur Antunes Coimbra Ahí toca Junior Y el 5-1 Que marca Claudio Adao Está Toninho Cereza por cierto Con ese número 5 Que luego sería un jugador importante en el Mundial 82 Y ahí está el final del partido En este partido histórico Que quería que vierais En el que Flamenco ganó 5-1 Al Atlético Mineiro El día que Pelé se vistió Con la camiseta de Flamengo Espero que os haya gustado Terminamos así esta semana Con este homenaje al Flamengo La entrevista con Felipe Luisa Ahí la tenéis Los 10 jugadores históricos de Flamengo Ahí tenéis el vídeo Este vídeo Y la semana que viene Igual todavía hacemos alguna cosita más de Flamengo Gracias por estar ahí Esto es Mundo Maldini Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Gracias.